Una delegación de funcionarios del Ministerio de Agricultura de Ghana en África visitará mañana a partir de las 4 y media de la tarde varias parcelas experimentales de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, la EPSO, perteneciente a la Universidad Miguel Hernández. El motivo de la visita, organizada por la empresa OTK Soluciones y por la spin-off de la Universidad Miguel Hernández y de la Universidad Politécnica de Cartagena, Telenatura EBT, es establecer relaciones con el Ministerio de Agricultura de Ghana para implantar la tecnología en el país africano y avanzar en el desarrollo tecnológico en la gestión de recursos naturales. En concreto, se mostrarán diferentes avances tecnológicos que se desarrollarán en el Departamento de Ingeniería de la UMH en colaboración con Telenatura EBT. Se presentarán los resultados preliminares del empleo de sensores capacitivos y resistivos que bajo coste para el control de la humanidad y salinidad del suelo, así como el manejo del riego de cultivos. Asimismo, se mostrarán un prototipo también de bajo coste para la medida de intensidad lumínica del sol. Este sensor tiene, entre otras, aplicaciones en el sector agrícola para controlar la radiación lumínica recibida por las plantas y gestionar su crecimiento. Los sensores de bajo coste han sido diseñados y construidos por el colaborador honorífico de la Universidad Miguel Hernández adscrito al Departamento de Ingeniería, Martín Oates, con apoyo técnico de Telenatura. La empresa Telenatura es una spin-off interuniversitaria de la Universidad Miguel Hernández, la UPTC. Esta empresa aplica las tecnologías de información y comunicación a la gestión del medio ambiente, los recursos naturales y la agricultura. Elabora hardware y software y presta también servicios de ingeniería en el ámbito del medio ambiente, los recursos naturales y la agricultura. Por su parte, la empresa OTK Soluciones es una empresa de consultoría de ingeniería especializada en la implantación de proyectos integrales de agricultura en países en desarrollo. Pues toda esta tecnología será visitada mañana por esa delegación de funcionarios del Ministerio de Agricultura de Ghana en África. La visita será a partir de las cuatro y media de la tarde.